El tango Don Alfonso 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 Por su veredón en las noches brumosas Se pasean las sombras de Tito, Arolas y Bardi Desde el pasado remoto, desde el recuerdo Llegan las notas del pinto escotrío De aquellos bohemios del tango El tango Don Alfonso A pan y agua, cuántos viejos amigos escucharán tus notas Soñando con volver una noche a ella Mil novecientos años El tango Don Alfonso Gracias.